Hola, mi nombre es Linda Llerenas y te vengo a invitar al taller en línea Magia Angelical en Navidad. No hay duda que la época más bella y llena de luz de todo el año es la Navidad. Esto tiene su razón de ser cósmico. En estos días se produce el solsticio de invierno, que es el momento cuando el sol se encuentra en el polo sur y emprende su camino hacia el polo norte. Ese día nace el sol para todos los países del norte y la vida, que parecía morir por el invierno, renace y continúa el ritmo cósmico natural de las estaciones. El día en que el sol llega a su punto extremo en el sur y comienza su retorno al norte, es el día de la Navidad. Ese día desciende oficialmente a la tierra el espíritu de Nativitas. Este arcángel se manifiesta a través de una estrella de múltiples puntas. Durante el periodo de la Navidad, tú puedes poner una estrella en la puerta de tu casa, en tu árbol, con la finalidad de que se ancle en tu hogar la radiación del amado Nativitas. Es por eso que en esta época hacemos este taller de magia cuántica angelical, este taller que dictó el arcángel Metatrón. En este taller nos ayudará Nativitas y Metatrón a cerrar ciclos de aprendizaje, desde el amor y la conciencia, para no arrastrarlos al próximo año ni a los años que vienen. En este taller aprenderás quiénes son los arcángeles y cómo nos ayudan en estos procesos. Porque es importante cerrar ciclos. Cómo manifestar nuestros deseos correctamente al universo. Haremos magia cuántica para cerrar los ciclos con el arcángel Metatrón y su cubo. Haremos también magia cuántica para manifestar deseos con los arcángeles Miguel, Jofiel, Uriel y Satquiel. Si deseas hacer este taller, te dejo todos los datos en la descripción del video. Recuerda que todos nuestros talleres y cursos tienen diploma, manual electrónico y acceso ilimitado a las clases. Y te espero en más talleres en nuestra escuela en línea samadhicursos.com Te dejo todos los enlaces.